¡Suscríbete! 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 Toma Tienes la borsa Muy bien Ayer Achebé Agua Errores No se parió No se parió No se parió Es la borsa Muy bien Llegó esta forma Eso Por él Qué quiere Por él Qué quiere Es la borsa Por él Qué quiere Qué quiere Es la borsa Que quiere Déjalo beber Déjalo beber Qué quiere Qué quiere Qué quiere Tiene los ojos Como un pedazo Y yo le digo Que está envenenado ¡Oye, brazo! ¡Una orgullo, mi gente! ермaine Es la borsa Muy bien Toma Toma Ya ¡Gracias! ¡Gracias! El no es Yes, sir Para que me lo compie Para que me lo compie Yes, yes More, que quiere More, que quiere More, que quiere More, que quiere Yes, sir More, no puede Téngalo, déjalo, déjalo More, que quiere More, que quiere Y el de los ojos como pecado Si yo le digo Que va parecido como Roddy Y enferinado Por eso que tiene calor More, que quiere More, que quiere Es un hit ahí More, que quiere La risa que molesta Muy bien ¡Torillo! ¡Pasando los mismos pies! ¡Nos vamos a rispear, rispear! ¡Tú, dos! ¡Gamos del botón! ¡Eso! ¡Lleva de botón! ¡Lleva de botón! ¡El roble! ¡Los del barrio! ¡Los originales! ¡Registrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oleches! ¡Sin cura, mira, sin plan! ¡Vamos! ¡Oa, cine, guane! ¡Vamos a hablar inglés! ¡Vamos a hablar inglés! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Sí! ¡Está bien de la casa! ¡Eh! ¡Y si no lo bailaste! Y acabó esta vaina ¡Sí! ¡Ahí se duele! ¡Porque si dices tú, leyes! ¡Suscríbete al canal!